Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos ver los diferentes desniveles en Google Maps. Esto es muy sencillo, Google Maps tiene un modo, que es el modo terreno, que te permite ver los desniveles en el mapa. En primer lugar, abrimos la aplicación de Google Maps y a continuación, como veis, en el modo. Por defecto, el predeterminado, que es el que tenemos ahora, todo el terreno sale liso. Pero si queremos apreciar los desniveles, simplemente le damos arriba a la derecha a este icono que aparece con dos capas y le damos al modo terreno, que es el de la derecha de la pantalla. Cerramos este menú y como veis ya no aparecen las calles lisas, sino que aparecen los desniveles del terreno. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.